Bueno, primero se tienen que estresar, luego enfermar y luego morir, sí, tiene más lógica, la verdad. Buenos días de nuevo, aquí ya estamos y amigos, hemos estado hablando mucho de los cuidados de los peces y dando muchos tips muy importantes para tenerlos, pero nos hemos saltado algo que es muy importante, que es el pH. ¿Qué demonios es el pH? Bueno, en síntesis y así diciéndolo muy rápido, sin meternos tanto de la forma científica, podemos decir que es una medida de tu agua para que tus peces vivan. Ahora vamos a identificarlos, visualicen una línea o agarren una regla, yo tengo un metro, ¿por qué no tengo una regla? Bueno amigos, no todos tenemos regla en nuestra casa, sí, sorry. En fin, pero no alcanzan muy bien los números, bueno, hasta aquí es el 14, efectivamente. Aquí el 0 quiere decir que es ácido, el 7 va a decirnos que es neutro y el 14, 10, 11, 12, 13, 14, y efectivamente quiere decir que es alcalino. ¿Para qué nos va a servir esto? Identificar qué peces quieres, qué peces puedes tener en tu agua. Por ejemplo, ¿quieres tener agua salada, peces de agua salada o peces de agua dulce? ¿Cómo cuáles? ¿Quieres tener un nemo o quieres tener un pez beta? Por ejemplo, la mayoría de nuestros peces de ornato, que son los beta, los peces disco, bla, 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 todos los que hemos mencionado anteriormente en nuestros videos, porque casi no hemos tocado los peces de mar, pues tienen un pH alrededor de los 6 a los 8, más o menos ahí se va manejando, hay unos que te van a decir del 6 al 7, otros te van a decir del 7.5 al 8. Bueno, con que tengas uno de 7, un pH de 7, va a ser perfecto para que vivan tus peces. Ahora bien, ya te dije que es una medida, ya lo sabemos, de tu agua, es el parámetro de tu agua, para que puedas saber en qué pH, en qué número está tu agua, para que puedan vivir bien tus peces. ¿Qué pasa? Porque habías de decirme, oye, pero ¿qué está pasando con lo que me pase, no? Si debe de estar en un 7 y yo lo tengo en un 10, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a medida que aumenta su valor, aumenta el amoníaco, que en otros videos ya hemos mencionado, que para los peces, el amoníaco es muy mortal, haciendo que tus peces mueran, se estresen y se enfermen. Bueno, primero se tienen que estresar, luego enfermar y luego morir, sí tiene más lógica, la verdad. Entonces, ya sabes, querido espectador, cuando hagas este, el cambio de tu agua, procura revisar el pH antes y después, como usted guste. ¿Cómo lo vas a saber? Oye, hoy en día ya venden muchas pruebitas, que básicamente nada más tienes que sacar agua, metes el papelito y ahí te indica el color. ¿Cuánto cuesta? No me pregunte, damas y caballeros, si alguien lo sabe, ahí comenta en esos bellísimos comentarios. Ya sabes que yo siempre los leo, yo siempre te contesto, tarde pero seguro. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, no se crean, porque todavía falta, todavía falta ayudar a nuestras personas cuando se baja el pH y cuando se sube. O sea, porque hay casos donde necesitas subir tu pH y hay casos donde necesitas bajar. Unos suben, otros bajan. Entonces, vamos a las respuestas. Primero vamos a ver cómo se sube el pH en nuestro acuario. Puedes utilizar algún material, este, como un coral, que lo puedes poner en tu filtro, eso te va a ayudar. Y otras cosas pueden ser los cambios de agua, utilizando agua de garrafón para poder rellenar. Muy bien, vamos a ver cómo vamos a bajar. Vamos para ahora, para picada. Puedes utilizar un maravilloso tronco, pero por favor, que sea muy fan y para acuario. No vayas a arrancarle una rama ahí a tu árbol que está ahí afuera de tu casa. No, cariña, eso no funciona. Y en otra opción que recomiendan es utilizar arena. Bueno, tú comentas si conoces alguna otra manera de bajar el pH. Estas son algunas de las recomendaciones que yo he utilizado, que yo te puedo ayudar y dártelas. Entonces, pues bueno, ahora sí, a lo más importante de este video. Bueno, hermanas, hemos llegado por fin al momento más esperado del video. Los que no nos han visto, pues ya saben, suscríbanse para poder conocer la frase del día. Y la frase nos dice así. Ahora sí, adiós, cuídense, hermanas, cuídense, suscríbanse a este video, vean más de mi contenido. Y espero seguir subiendo. Y si no he subido, bueno, amigos, ya saben, la depresión, ah, no se crean, soy pobre y necesito trabajar. No hay modo. Adiós.